DJ D'Angelo y 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 Nadie sabe que me muero 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 El rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Esa fue mi que me mira Cuando me pega a mi como me tenea A mi como regulea Por mi si tu culpa mía es pa ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti Tú me voy a poderlo Porque te metes a caer en el pelo Y esa fragancia que te vuelvo Nena, un gordito en suelo Te invito a un duelo Si no para mi suelo Nadie es mejor que tú Yo se los dije A tocar tú Y acá arriba muchos de ustedes no se ven El duelo de la historia El rey Los masqueros Oye, me entiendes a tu grupo de heriré de gestor Que los demás lo pone carterón El sabor yoco El más guapachoso El que tiene a los cuatones nerviosos No es chicoqui con que yaqueo que no es loqui Este caballo no corre con joqui Báil a los nenas Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El campo un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchan Con los mitos tú y los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Me entiendes a tu batería de reggaetón Que los demás lo pone carterón Dice Me entiendes a tu batería de reggaetón Que los demás lo pone carterón Mami Tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, me entiendes a tu batería de reggaetón Que los demás lo pone carterón El selección Quieres coger pon Con el higüe puta en el micrófono Tate quieto Ahora vine a pan pichao No te duermas de ese lado mamao En el mismo sandungueo yo te esbalto Pa' que sepas que yo soy el que esbalto El bacalao A mí me gusta feitao Si me pide ya par de veces me he ojado Ten cuidado Este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han mandao Los han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao No cante bravo y son dos cagao Sandungueao Bien habayarteao De Puerto Rico pa' todos los laos Desde el estatón batería reggaeton Que los demás lo pone carterón Desde el estatón batería reggaeton Que los demás lo pone carterón Desde el estatón batería reggaeton Que los demás lo pone carterón Desde el estatón batería reggaeton Ya la barra estaba llena Por lo que veo ya me pintaba en la silla Y al DJ que ponga la música que activa a la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que sube la musiqueta buena Se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta Y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen oh Son una fiera la soltera sube ritmo DJ Me dicen las nenas picantes Bote y hermano estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gantando y Nebula Aunque tiras por celular Montamos la regula por ahí quemando el celular Mucha película pero de la verídica Y tú mueves el bote más le llego a la pelisura Cambio, ruba que baja con tu espeso En la barra al aire tirando los pesos Marronazo, que es horrible mazo Tírate un paso Rompe la discueta que yo pago el trazo Son una fiera la soltera sube ritmo DJ Le dicen las nenas picantes Bote y hermano estamos ganos que tú quieres DJ Esto se hace la movie de Gantando Día al DJ que pongan la música que activa la gente Día al DJ que pongan la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Día que suena la musiqueta buena se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen... Mucho booty y mucha miss J-ца darle pa'l piso Aquí nadie está dormío Aquí estamos sorprendío Yo, banda mío Hoy vamos pa' la discoteca encendido A buscar lío Voy a morderte y a arruñarte Hoy yo estoy pa' matacarte Voy a comerse pa' ratarte Puñeta Con una bellaquera como otoño bicicleta Te llevo de tu casa aunque tú andes en chanqueta No importa si es blanca, no importa si es prieta Contigo fumo el marihuana, sos que es mi bebé Puñeta Vamos a escaparme en patineta Mamita está por la maceta Tú pusiste el pan, ya vuelo el hot dog Si pierna con Tominka le damos al lato Estaba borracha hace rato Y no sabe ya ni lo que dice Súper loca, bien bellaca conmigo, quiere venirse Buscate a tu amiga pa' meterle al lato No comas mierda, deja el día, el chico dejo Por favor no te lo pierdas Mami tú me el guille, por favor deja el drama El pausel en la entrada te va a preguntar Si mamá, si no mamá, mi baby te quedaste en el gay Quince venía, le saco cuando empecemos el play Dile yo, en los toto tan caliente como blow El cerebro de nosotros ya está a punto de hangover Para la maceta un-cover y se va pa' dentro Parama se da un joven y se va a pagar Se volvió el evento con los dueños del momento Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, esta noche quiero darle Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, Rakatá, eh Me toca a mí Capicú, llegó el flotú No te atreves, no te atreves, no te atreves, no te atreves No te atreves, no te atreves, no te atreves, no te atreves Rakatá, 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 esta noche quiero darle Rakatá, Rakatá, si se me pega voy a darle Rakatá, 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 eh Nelly, nos vamos Rakatá, 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 eh Dime, qué vas a hacer ¿Cuál es tu nombre? Y si te vas conmigo con este Mami, dímelo pa' dónde y dónde Dímelo pa' dónde Solo dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Ay, dímelo pa' dónde Dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Díame, ven, hablemos claro De hace rato Con tus amigas engeriendo y que me está mirando Mucho punto máximo, te propongo un trato Conocer no va a pasar un segundo En la parte, nos vamos, verdad Intentemos lo que pensamos Mami, donde se acabe Soy su daddy Dice Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tú? ¿Cómo? Hoy te quiero conocer Dime ¿Dónde? Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dale Mambu y reggae Dale Mambu y reggae Dale Mambu y reggae Que le vale muy mueble El loco a Maturo Que le va a dar duro Vamonos para el suelo ¡Vámonos pa'l suelo! 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 ¡Suscríbete! 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 Le gusta que la miren y sepa pa' tabajo Y este pa' que perre, perre y no flatee Y no vienta pa' tabajo Ya no disimula, le gusta que la miren El cuerpo Megalith Reggaeton del Perú, reggaeton para ti Poverdean, puverdean, pu EP Travierta, travierta, entra al mechaba Travierta, travierta, eff Picton, attaclor Aquí llegó Chiqui Toys, Hoy Amor Poverdean, puverdean, puverdean Pera Pelo para ella, puverdean, puverdean Pelo para ella, puverdeanã Otra vez viene a matar los envidiosos, que dicen que están tomados, pero no saben. Travierta, 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 travierta. Paldito perdiste palito, te daré. Paldito perdiste palito, te daré. Pegadito, 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 pegadito. Paldito perdiste palito, te daré. Paldito perdiste palito, te daré. ¡Va! 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 ¿Qué es el principal? ¡Sí, lío! ¡Sí, lío! Cafu Banto te quiero contar, que de esa chica no me he podido olvidar. Y cada vez que yo la veo pasar, mi corazón quiere estallar y es que la quiero. Aquí tenemos flow. Yo la puedo plantar. Yo sé. Y es que soy necio. Necio, vencio, cansa. Ey, les, les. De la antaño te estoy oyendo hablar de esta chica. Ella no te quiere entender eso. Porque si ella te quisiera. Como tú me hablas. Estuvieras aquí en estos momentos. Allí. De la antaño te estoy oyendo hablar de esta chica. Ella no te quiere entender eso. Porque si ella te quisiera. Como tú me hablas. Estuvieras aquí en estos momentos. Nanos. Un amor. Yo te quiero a ti. Sabes que el chongo siempre me ha aconsejado a mí. Los momentos que pasamos juntos. En el hola. Tú te traigas todo mi amor. Y es que la. Salga Rapperito de Cartón de sus escondites. Sabes que con Rapper es cool tú no compites. Salgan enemigos que ya no tengo paciencia. Para matarlos ustedes tengo licencias. Salga Rapperito de Cartón de sus escondites. Sabes que con Rapper es cool tú no compites. DJ D'Angelo 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 DJ D'Angelo